Perfecto, cuando quieras. Ok, pues vamos a comenzar con la esclerosis sistémica. Pues vamos a comenzar haciendo la diferencia entre esclerodermia y esclerosis sistémica. Muchos doctores, médicos, diferentes, hasta investigadores, utilizan el mismo término de esclerodermia para referirse a la esclerosis sistémica. Pero la esclerodermia en sí, tal cual, significa piel dura, tal cual, y no hace alusión directamente a la enfermedad, a la esclerosis sistémica, sino es solo un síntoma que se puede presentar o no dentro de esta enfermedad. Vamos a ver que igual que en esclerosis sistémica, se define como una enfermedad multisistémica, porque va a llegar a afectar a diferentes órganos, gas intestinal, la piel, circulatorio, entre otros, auto-hidmunitaria, vamos a ver, va a ser crónica, heterogénea y dinámica. Crónica, heterogénea y dinámica, vamos a ver que es porque esta va a tener un avance progresivo, va a ser diferente en todos los pacientes, no se va a presentar de una misma forma en todos los pacientes, va a ser de una etiología desconocida y que clínicamente se va a caracterizar por una fibrosis excesiva que va a afectar tanto a la piel como órganos internos. En la parte derecha, vamos a ver que como epidemiología, no hay mucho tal cual, solo nos dice que llega a afectar a los hombres mayores de 50 años, va a haber una preferencia en las mujeres, generalmente, especialmente en edad fértil, como en todas las enfermedades nuevamente auto-hidmunitarias, y va a ser más agresiva tanto en raza negra como en hispánica. En la etiopatogenia, vamos a ver que lo primero que hay que tener en cuenta es que en la mayoría de las enfermedades auto-hidmunitarias realmente no se sabe qué agente lo provoca. Sin embargo, diferentes autores van a proponer que hay diferentes factores, tanto hereditarios, ambientales, e inmunológicos, que pueden ayudar a desarrollarla. En los factores genéticos, vamos a ver que la presencia de casos familiares y la asociación con diferentes aprotipos del sistema HLA, que son antígenos glucositarios humanos, que estas van a ser proteínas que van a ayudar a la diferenciación del sistema inmune entre las propias células y las sustancias extrañas. Entonces, en factores ambientales, vamos a ver que la exposición de cloruro de polivirino, hidrocarburos, resinas de epoxi, blomicina, pentamucina e implantes de silicona, que esto fue algo que me llamó la atención bastante, porque vi que el ponerse implantes de silicona de mama aumenta hasta 1.6 veces más la probabilidad de que te llegue a dar esta enfermedad, que es algo que no sabía. En factores inmunológicos, que es la principal alteración que se va a encontrar en el sistema de humedad celular. Y continuando con esto, vamos a ver que en la patogenia se van a encontrar por tres procesos fundamentales, que es el daño vascular, generalmente endotelial, la alteración inmunológica, y las alteraciones del tejido conjuntivo, específicamente en el aumento de la síntesis de colágeno. En la parte izquierda, vamos a encontrar un modelo sobre la patogénesis de la esclerosis, comenzando con la lesión tisular, provocada por, como ya vimos, por diferentes factores, tanto estímulos ambientales, inmunológicos o ambientales, van a llegar a afectar el endotelio, provocando, haciendo que se dé una mayor expresión desde tanto células como sustancias proinflamatorias, como moléculas de adhesión, endotelina 1, quimiocina, entre otros. Esta activación de diferentes sistemas de proinflamación va a generar un daño vascular, por un lado, y por otro lado, va a activar el sistema de inflamación. En este proceso de inflamación, va a haber una alteración, generalmente, en la parte final, que es la resolutiva, donde ya va a haber una reparación, y en esta reparación, la alteración es que va a haber una mayor proliferación y diferenciación de los fibroblastos, haciendo que haya una producción de colágeno y otras proteínas que van a generar una fibrosis, que se va a caracterizar por un engrosamiento y endurezamiento de las áreas afectadas. Vamos a ver que la clasificación se engloba en dos grandes grupos, en la generalizada y en la limitada. En estas dos, hay una gran diferencia que se da que en la generalizada va a haber una afectación tanto en piel como órganos internos, mientras que en la limitada, principalmente, la única afectación va a ser en la piel. En la generalizada, vamos a encontrar que hay tres subtipos, la difusa, la limitada o antes conocida como CRES y la gineesclerodermia. Tanto en la difusa como en la limitada, que son las que se va a presentar en el 90% de los casos de esta enfermedad, vamos a ver que en las dos va a haber afectación de órganos internos y la diferencia va a ser de que el tiempo de evolución de esta afectación de órganos internos y la extensión de las lesiones esclerodérmicas. En la difusa, como su nombre lo dice, va a tener como en la parte derecha donde está el señalador, va a llegar a afectar a toda la parte del cuerpo, generalmente, mientras que en la limitada, como su nombre lo dice, va a haber una limitación en la afectación de esas lesiones. Generalmente, se va a presentar en la cabeza, en el cuello y en las extremidades en la parte distal, tanto en manos como en pies. Mientras que en la parte de sin esclerodermia, este es como algo muy, digamos, sobresaliente porque en este va a haber afectación de órganos internos, va a haber afectación, por ejemplo, del fenómeno de RENO, afectación visceral, pero algo que hay que tener en cuenta es que no va a haber indireccionamiento de la piel, no se va a dar esa esclerodermia. Por eso cuando comencé hice la diferencia entre que la esclerodermia no es lo mismo que esclerosis sistémica y aquí se va a ver una presencia de anticuerpo sana. En la limitada, vamos a ver que igual va a haber dos subtipos que va a ser la morfea en placa y la morfea lineal. En la morfea en placa, que ahorita vamos a hablar más específicamente, pues se puede presentar en circuncintra, generalizada y panesclerótica. En la lineal, vamos a ver que se va a dividir en afectación con cara y sin afectación en cara. Hablando específicamente de la esclerodermia localizada, en los dos grupos que la morfea en placas que se presentan en la parte izquierda y la morfea lineal en la parte derecha, vamos a ver que la morfea en placas va a ser la más frecuente en ambas. Como su nombre lo dice, va a estar en forma de placas que puede ser circunscrita, que se refiere a que solo va a estar en un lado, así como en el señalador que le estoy poniendo, que solo se va a poner como un punto y generalizada que van a ser diferentes placas que van a coincidir entre sí formando una grande, más o menos. El tamaño puede ser variable, tanto circunscrita como generalizada, o sea que en esta, por ejemplo, en la parte izquierda puede ser uno chiquito o uno grande, pero solo de una placa. Generalmente va a tener un halo violáceo que no sé si se puede apreciar en la imagen, pero se ve como moradito, aquí donde está el precursor, y algo bueno de esta enfermedad o algo característico que se pueda decir es que no se va a adherir a estructuras profundas. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de la resolución de esta enfermedad, porque se va a resolver prácticamente por sí solita, es que no va a llegar a una afectación de músculos, de tendones o algo, lo que no va a perjudicar en un futuro al paciente en la movilidad. En la resolución, generalmente, algunas complicaciones es como la alteración de pigmentación, ausencia de vello y ausencia de glándulas. En la morfea lineal, generalmente, va a ser más frecuente en niños. Va a ser tal cual una forma lineal, generalmente unilateral, que puede ser de pequeña o gran extensión. cuando llega a tener una afectación en el cuero cabelludo o en la cabeza, se denomina golpe de sable, porque si se dan cuenta en la imagen, me voy a acercar, si se dan cuenta, parece como que hubieran golpeado con un machete, con un sable tal cual, así la línea, y es de esa característica, por eso el nombre. pero igual puede presentarse sin afectación en la cara, como en la parte de aquí en la imagen de la derecha, que es en la mano, en forma lineal, pero no necesariamente. Esta, a comparación de la de en placas, esta sí va a llegar a afectar a estructuras profundas, lo que va a tener, lo que va a dar una limitación de la movilidad y, con el paso del tiempo, atrofia muscular. ¿Algo que quiera mencionar, doctora? No, 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 todo bien, ok, ok, vamos a seguir como lo había mencionado, que la limitada antes se denominaba CRES, este término CRES ya no es tan utilizado, porque ya es abarcado, como que ya, ya están dentro de las complicaciones de diferentes órganos, pero se sigue usando a veces, más o menos. Vamos a ver que las, que el CRES, la C, proviene de la calcinosis cutis, de la calcinosis cutis, que va a consistir en depósitos cutáneos, específicamente de fosfato de calcio, que se van a presentar de forma característica en las manos, como en la parte derecha, especialmente sobre las articulaciones interfalancas proximales y las yemas de los dedos. Se puede presentar en tejido periarticular, sobre prominencias óseas, tal cual, en los codos, en las rodillas, porque este calcinosis cutis se puede presentar realmente en cualquier parte del cuerpo. Vamos a acercar la imagen. Si se dan cuenta aquí, en la radiografía, esas cositas blancas, es tal cual el fosfato de calcio que se está dando. Y si se dan cuenta, generalmente se dan en las articulaciones proximales y en las yemas de los dedos. Estas van a ser firmes, generalmente no van a doler, pueden variar desde un milímetro hasta varios centímetros y pueden llegar a inflamarse, de hecho, a abrirse e infectarse y ulcerarse y van a sacar un material blanquecino. La calcinosis puede persistir durante varios años y el tratamiento que se ha dado a diferentes pacientes no tiene un éxito constante. Siguiendo con la parte del CRES viene la R del fenómeno de Renault, que esto va a ser uno de los primeros síntomas iniciales que se van a presentar durante los años de esta enfermedad. Vamos a ver que generalmente va a haber una afectación tanto en manos, pies, nariz, oreja y lengua y esta se va a dar por desencadenación de una emoción intensa o exposición al frío. ¿Cómo se va a dar esta manifestación clínica? Va a ver que en las diferentes partes del cuerpo que era dicho manos, pies, nariz, oreja y lengua va a haber un cambio de coloración. Puede ser blanco, azul o rojo generalmente porque esta va a presentar tres fases. En la fase uno, la fase pálida, la fase cianótica y la fase hiperhémica. Vamos a ver que en la fase pálida se va a presentar, vamos a acercarlo, en la fase pálida se va a presentar este cambio de coloración como en blanquecino tal cual y se va a deber a la isquemia por la vasoconstricción de los vasos. En la fase cianótica, se dan cuenta en los dedos en esta imagen, se va a presentar entre azul, morado generalmente y se va a deber por la hipoxia tisular y en la fase 3 que es hiperhémica, si se dan cuenta, aquí está como rojo y luego está con piel normal, rojo, piel normal. Es una fase hiperhémica de corazón rojo y se va a deber a la vasodilatación compensatoria de los vasos. Generalmente, en el 92% de los casos, solo se va a presentar la fase pálida. En el 55% se van a presentar las dos fases y solo en el 45% se va a presentar en las tres fases. Hay que tener muy en cuenta que este fenómeno de Reynaud es muy característico de esta enfermedad. En el cuadro de aquí abajo, les presento un cuadro donde pongo diferentes patologías y vamos a ver si está el fenómeno de Reynaud en si está ausente o está presente. Como ya hemos mencionado, en la esquerosis localizada, este va a estar ausente, pero si se dan cuenta en la esquerosis generalizada tanto limitada como difusa, se va a presentar entre el 85% o el 95% de los casos. Y como dice acá, su ausencia hace mérito a descartar diagnósticos diferenciales de esclerodermia. ¿Qué quiere decir esto? Que como es tan característico de esta enfermedad el fenómeno de Reynaud, si llegamos a tener esclerodermia y no llegamos a tener este fenómeno de Reynaud, hay que pensar en otras causas que puedan presentar esa afectación de esclerodermia. En la esquerosis generalizada sin esclerodermia, igual va a estar presente. Aquí no va a haber una esclerodermia, pero sí va a estar presente el fenómeno de Reynaud. Y hay otras enfermedades que de hecho son diagnósticos diferenciales de esta enfermedad que igual van a llegar a presentar el fenómeno de Reynaud como enfermedad mixta del tejido conectivo y el síndrome de posición. Igual en esta enfermedad mixta del tejido conectivo llega a estar presente en el 90% de los casos que es uno de los diagnósticos diferenciales principales. Vamos a ver que el fenómeno de Reynaud se divide en dos como generalmente todas las enfermedades en primario y en secundario. El primario como generalmente es enfermedades no va a saber el que lo provocó. No va a estar asociado a una enfermedad mientras que el secundario sí va a estar asociado a una enfermedad o a algo que lo llegue a relacionar. Vemos que como dice en la parte izquierda el 65% del fenómeno de Reynaud secundario va a ser debido a la esclerosis sistémica y entre estas dos entre la primaria y la secundaria vamos a ver que sí hay diferencias entre que nos hace pensar si es la primaria o la secundaria para hacer esa distensión. Vamos a comenzar que en la edad de inicio si es menor a los 30 años vamos a pensar mayormente en un fenómeno de Reynaud primario a comparación del secundario que es a mayor de los 30 años. Vamos a ver que en la primaria va a ser generalmente simétrica y con parestesias mientras que en el fenómeno de Reynaud secundario va a ser asimétrica y va a generar un dolor intenso. Las consecuencias en el fenómeno primario es raras estas consecuencias mientras que en el secundario ahorita vamos a hablar más específicamente de las úlceras que se van a presentar como consecuencias debido a esta enfermedad. La etiología como ya había mencionado en la primaria no es evidente o no está asociado a alguna patología mientras que la secundaria si es en la exploración vamos a ver que no es concluyente como no sabemos qué la está provocando o debido a qué se da pues en teoría a la exploración no vamos a encontrar ninguno signo o algo que nos apoye mientras que en la secundaria como está asociado a una enfermedad secundaria si nos va a orientar la exploración a diferentes por ejemplo en esta enfermedad de esclerosis sistémica pues si vemos que hay casinos de escutis esclerodermia y otras patologías que vamos a ver si va a orientarnos hace que es un fenómeno secundario algo igual muy importante es la capilaroscopía que en un momento más adelante les voy a mencionar que en el fenómeno renal primario va a estar normal mientras que en el fenómeno renal secundario va a estar anormal y pues generalmente en el primario es muy raro que se reciba tratamiento mientras que en el fenómeno renal secundario como estás tratando a la enfermedad secundaria si recibe tratamiento esta es una complicación del fenómeno renal que son debido a los microinfartos en los dedos por la isquemia que se llega a dar en los dedos o en las extremidades o en la piel o órgano donde se llega a afectar por la vasocondección haciendo que se generen úlceras generalmente antes o se sigue diciendo pero se les llega como mordeduras de rata por si dan cuenta en la imagen y pues la consecuencia de las últeras si las dejas evolucionar pueden llegar a tener necrosis en los dedos y con ello una amputación siguiendo con el con el CRES vamos a ver que la E viene de dismutividad esofágica y se va y se va a a deber a que va a presentar una aperistasis o epomotilidad en los dos tercios inferiores del esófago igual va a ser acompañado de una hipotensión del esfínter esofágico inferior que va a presentar pirosis y o disfagia en la imagen en la que enseñó con mi profesor es prácticamente mostrando la aperistasis que es la que va a ayudar al movimiento del esófago a que el bolo alimenticio baje pero en este caso como hay hipomotilidad pues le va a costar trabajo tragar al paciente y mientras que en la parte izquierda aquí vemos el esfínter esofágico inferior que este se va prácticamente a cerrar evitando el paso del ácido estomacal hacia el esófago pero en este caso en la esclerosis sistémica como va a haber una hipotensión no va a dar ese cerramiento completo haciendo que parte del ácido estomacal se cuele y llega a afectar a quemar el esófago por eso la apirosis y la disfagia en la esclerodactina vamos a ver que pues como ya había mencionado es un acúmulo de tejido fibroso en los tejidos generalmente en los dedos que va a presentar una mano brillosa y contracturas de flexión que más adelante igual les voy a mencionar y de último en la T de Crest se presenta de las telangietasias que son la dilatación de los vasos superficiales de la piel que puede ser las venas las capilares las arteriolas que están dilatadas este se puede encontrar tanto en manos en la cara en los labios como en esta imagen los dedos y en la mucosa oral son vistos generalmente en el subtipo delimitada suelen ser inofensivas pero pueden llegar a ser un problema cosmético generalmente para los pacientes y llegan a desaparecer espontáneamente con el tiempo vamos a ver que en este cuadro les presento en la parte izquierda va a estar el sistema que va a ser afectado y en la parte derecha las características clínicas posibles de esta afectación vamos a ver que en el primero que en el compromiso cutáneo tal cual se llega a afectar en el 95% de los casos siendo la más característica y va a presentar de tres fases que en un momento les voy a hablar que es la fase dematosa indurativa y atrófica puede presentar hiperpigmentación o hipopigmentación y va generalmente igual a proporcionar la microstomía que es el famoso signo en bolsa de tabaco que en un momento igual les voy a mostrar en mi imagen en la parte de la vascularización como ya vimos se va a dar la afectación del fenómeno de reno de las quitasias y va a haber una disfunción eléctil del 10 al 15% de los casos en el músculo esquelético se puede llegar a dar la afectación del síndrome de túnel carpeano se puede presentar atragias artritis vamos a ver que en la enfermedad va a haber una disminución en la movilidad en las articulaciones debido a la fibrosis y adherencias en los tendones haciendo que estos se engrosen y que provoquen roces y frotes articulares además de contracturas musculares que va a provocar una atrofia muscular provocando una debilidad muscular en las extremidades tanto generalmente distales y vamos a encontrar que va a haber igual una casina de escutis que ya la gente lo había mencionado en la parte gastrointinal vamos a ver que esto va a ser digamos la segunda la tercera perdón afectación más importante de esta enfermedad el compromiso cutáneo es el primero la musculopatía el segundo y la gastrointinidad el tercero siendo que en el 75 el 90% de los casos se va a presentar vamos a ver que va a abarcar desde la boca hasta la porción más distal del apartado digestivo que es el ano en la boca como ya hemos mencionado la microstomía que es la bolsa en tabaco en el esófago la dismutilidad esofágica en el estómago va a haber una sensación de plenitud temprana puede haber un sangrado del tubo digestivo alto y va a haber un famoso signo que es el watermelon stomach que es el estómago en sandía que se va a deber a la dilatación o trajetasias de venas de la mucosa del estómago vamos a ver que en el intestino delgado va a haber una alteración en la motilidad y debido a esta alteración en la motilidad va a haber una mayor proliferación bacteriana que a su vez va a haber una deficiente absorción y con ello diarrea en el intestino grueso debido a esta alteración de motilidad que se va a presentar tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso se puede presentar una obstrucción o una pseudo obstrucción intestinal y en el ano vamos a ver que se va a presentar una incontinencia incontinencia no escribo mal perdón este de en el ano no se sabe realmente tal cual pero varios autores que estuve leyendo lo asocian a que se llega a afectar el nervio el nervio sacro y esto va a generar una incontinencia de ahora sí del paciente y otros característicos es la cirrosis biliar primaria al signo de Reynolds que esto no es muy común pero en la parte renal vamos a ver que se va a presentar una crisis renal esclerodérmica que en un momento les voy a mencionar aparte y en la parte cardíaca vamos a encontrar que va a haber una pericarditis restrictiva debido a una fibrosis del miocardio presentando una insuficiencia cardíaca junto con arritmias que se va a deber a la fibrosis del sistema de conducción en particular va a haber una fibrosis en el nudo sino auricular y en la parte pulmonar que esta afectación del sistema es la principal causa de muerte en especial por en esta que es el EPIC que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa que en un momento les voy a hablar en punto parte se va a prestar igual junto con hipertensión arterial pulmonar puede ser prestar junto o aislada y se va a deber al engrosamiento de los tabiques alveolares que van a provocar una disminución del espacio aéreo junto con la afectación de vasos sanguíneos pulmonares que van a llegar a afectar el intercambio gaseoso contribuyendo a la hipertensión en este cuadro que les pongo vamos a ver en la parte izquierda que las características clínicas que se pueden presentar en esta enfermedad y en las dos principales que es el subtipo difuso y limitado vamos a ver que primero en el engrosamiento de la piel como ya les había mencionado se va a presentar del 95 al 100% en ambos casos tanto el difuso como el limitado mientras que en las transjetasias se va a presentar un 80% generalmente en el limitado la calcinosis igual va a ser prohibida en el limitado y el fenómeno de reno que ya han mencionado de que tanto en el difuso como en el limitado va a ser muy característico porque se dan cuenta va a ser del 85 al 95% en ambos casos las atragias y artritis va a ser 80% más bueno va a ser 80% en el difuso las frotaciones que ya hemos hablado de los tendones se va a dar generalmente mayormente en el difuso la hipomotibilidad esofágica que igual ya les había mencionado que la parte gastrointestinal va a ser una de las afectaciones más características de la enfermedad igualmente que va a ser en el 75% tanto en el difuso como en el limitado la fibrosis pulmonar se va a prestar generalmente más en el difuso y la insuficiencia cardíaca congestiva y crisis renal se va a dar más igual en la parte difusa esa es la que yo me refería a con la la famosa bolsa de tabaco o signo de bolsa de tabaco que se dan cuenta es una disminución en la apertura de la boca y marcación de las sería de los labios se puede decir de la fibrosis de la piel presentando así la característica y en la estómago de sandía esa dilatación de las venas que se dan cuenta de aquí donde estoy mencionando da esa forma característica de en forma de sandía en las fases cutáneas doctor que menciona algo no 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 está bien ok en las fases cutáneas vamos a ver que está conformada por tres etapas la etapa temprana la fibrótica y la tardía en la temprana generalmente es caracterizada igual con otro nombre que es edematosa porque porque es donde se va a comenzar el proceso inflamatorio cutáneo y se va a caracterizar por presentar edema eritema y esos dos más característicos es el dolor y el prurito igual es denominada las poofy fingers que se dan cuenta es como dedos hinchados que vamos a ver acercando que se dan cuenta está como hinchadito los dedos presentando edema de hecho el anillo se dan cuenta le queda apretado en esta imagen en la fase fibrótica es donde ya va a haber una progresión hacia la fibrosis cutánea y generalmente las manos van a presentar una resequedad una piel más tensa se dan cuenta endurecida y como brillosa por la acumulación de fibrosis en la fase tardía vamos a ver que ya es una fibrosis hacia la remisión y generalmente se va a presentar una atrofia cutánea y contracturas cutáneas que ya habían mencionado y generalmente estuve leyendo que en las personas de raza afroamericana se da una hipopigmentación en los diferentes en diferentes sitios donde había esta afectación y vamos a hablar con las manifestaciones respiratorias en las manifestaciones respiratorias como ya habían mencionado vamos a encontrar dos grandes afectaciones que va a ser la hipertensión arterial pulmonar y la enfermedad pulmonar intestinal es muy importante que a todos los pacientes que lleguen a ser diagnosticados con esclerosis sistémica se les debe pedir un icocardiograma y una tomografía de tórax aún así de que no lleguen a presentar los síntomas de una afectación en el sistema respiratorio ¿por qué? porque estas enfermedades llegan a ser como digamos silenciosas y llega y los pacientes no llegan a referir como una molestia o algo que les llegue a preocupar en la afectación del sistema respiratorio en la actualidad es la principal causa de muerte por la EPI que es la enfermedad pulmonar intestinal y el síntoma más común que se puede presentar es la dignidad de esfuerzo pero no como les decía igual puede ser asintomática completamente se puede acompañar de tos no productiva y algunos característicos son los insertores basales a modo de crujidos la biopsia pulmonar para hacer el diagnóstico de esta enfermedad pulmonar esencial solo se debe aplicar cuando hay un patrón atípico en la tomografía y algo muy importante es la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono estas dos van a estar alteradas en estas dos manifestaciones tanto en la EPI como en la hipertensión arterial pulmonar pero ¿dónde se va a presentar más cada una? vamos a ver que la enfermedad pulmonar intestinal se va a presentar generalmente o va a tener mayor prevalencia en el subtipo difuso donde haya anticuerpos es el SSL70 positivos el ANA igual positivo o el antígeno THT positivo y como ya había mencionado que es de vital importancia la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono la relación entre estas dos si dan menor a 1.4 se estará hablando de que se llega a presentar una enfermedad pulmonar intersticial aislada mientras que en la hipertensión arterial pulmonar vamos a ver que se va a presentar generalmente en el subtipo limitado donde el fenómeno de Renault lleva más de 8 años en un momento les voy a mencionar a qué se refiere de esto de evolución porque tanto el subtipo difuso como la limitada van a presentar diferentes tipos de evoluciones a lo largo del tiempo las personas las personas que tengan anticintalmero positivo igual son más propuestas a tener hipertensión arterial pulmonar si hay una difusión de monóxido de carbono menor a 60 igual y la relación entre capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono si es mayor a 1.6 quiere decir que tenemos una hipertensión arterial pulmonar aislada y entre la relación entre capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono entre 1.4 y 1.6 estaríamos hablando de una mixta donde el paciente puede llegar a tener una hipertensión arterial pulmonar y una infernal pulmonar intersticial en la parte derecha vamos a encontrar esta fibrosis que se llega a presentar en la en la epi que en la parte de en la parte izquierda es muy poco la fibrosis de las bases pulmonares aquí se puede ver en las bases pulmonares y en la parte derecha ya hay una fibrosis más extensa generalmente el pulmón se debe ver escuro y aquí se da cuenta en el el doctor menciona que es como un vidrio despulido pero eso yo no lo dije mucho la verdad pero se ve el cambio ¿Algo que quieran mencionar doctor? ¿Puedes regresar a la imagen? Sí Evidentemente pues es algo muy sutil o sea es necesario tener bueno acostumbrarse a ver las tomografías es importante acostumbrarse a verlas hay muchas veces se puede modular la la intensidad del o el contraste de de la tomografía axial computada y dependiendo de cómo se modifique el contraste se puede favorecer la la visión de ciertos órganos por ejemplo cuando se deja de esta manera como lo están observando es claro que tendrían que conocer las otras fases o otras modificaciones de contraste ya preestablecidas este nos va a permitir ver ciertos órganos por ejemplo esta que estamos observando se llama fase pulmonar o ventana pulmonar porque este esta forma en la que nos están presentando la tomografía nos permite ver con mayor claridad estructuras pulmonares normalmente las estructuras pulmonares o el tejido pulmonar ahí lo deberíamos de percibir como un tejido como ese que se ve ahí como lo que está en medio que se ve negrito al de la derecha a la derecha el tejido pulmonar ese ese vendría siendo como el sano vamos a decir el bueno el que está bien de hecho para mi gusto debería estar un poquito más negrito para mi gusto y ahora las partes que se ven grisecitas como las que estás esas esas esa es anormal esa no no es lo más correcto ahí pareciera que está blanquecino no está oscurito dale entonces evidentemente es una imagen no de muy buena calidad pero si lo viéramos enfrente del monitor se vería como no sé si alguna vez han tenido un cristal en alguna ventana que no se vea claro que no sea transparente puro sino que sea como un vidrio esmerilado como como si fuera no sé bolitas o empedrado no sé cómo se diga simula un vidrio de esos que tienen bolitas que no no te permiten ver con así clara y transparentemente por afuera del cristal o a través del cristal bueno se le llama vidrio despulido o esmerilado así le dicen estén y tiene relevancia porque representa pues compromiso ¿no? representa compromiso pulmonar del tejido pulmonar así es solo eso quería agregar todo lo demás está bien Pedro listo gracias ok vamos a continuar con la manifestación renal vamos a ver que una de las la insuficiencia renal es una de las complexiones más temidas en esta enfermedad generalmente la crisis renal va a cursar con una crisis en el 10% con normotensión y el 90% va a haber una crisis con hipertensión en el 90% de los casos y esto se va a deber a la activación del sistema renina agentesina normalmente creo que todos pensaríamos de que si se presentan con una tensión con una tensión normal sería o tendría un mejor pronóstico pero en este caso es al contrario generalmente a las personas que presentan esta crisis renal junto con una normotensión llegan a tener un peor pronóstico y por qué se debe a esto porque generalmente los pacientes que llegan a tener esta crisis renal junto con una hipertensión reciben tratamiento a cambio las normotensivas no esta crisis renal llega a tener una mortalidad a 5 años del 30 al 50% de los pacientes y en un 40 al 50% de los casos va a requerir una diálisis esta va a tener una evolución rápida y progresiva como ya hemos visto generalmente va a presentar con una hipertensión ¿a qué se va a una hipertensión? a una presión arterial sistólica arriba de 140 o diastólica mayor a 90 o generalmente un aumento de 30 de la basal tanto en sistólica como diastólica y la crisis renal generalmente se va a presentar como una insuficiencia renal tal cual donde va a haber un aumento de creatinina una proteinura una hematuria una tremopenia o hemólisis tal cual ¿en quiénes van a tener mayor riesgo de presentar esta crisis renal? generalmente se va a dar en esclerodermias del subtipo difuso donde hay una progresión rápida en enfermedad menor a un año donde hay una presencia de erros y de fricción en los tendones quienes usan esteroides generalmente prevenisonan mayor a 20 miligramos por día o uso prolongado de dosis bajas y los que llegan a tener los antígenos RNA polimerasa 3 positivo a esto me refería a con la parte de evolución que es diferente tanto la limitada como la difusa si se dan cuenta en la parte de la limitada se pueden presentar casi 5 años como aquí o bastante tiempo para que después de la de la de la presentación del signo de renal se empiecen a afectar los órganos internos mientras que en la difusa desde el mes 1 hasta aquí es el mes 1 hasta un año se puede llegar tanto la afectación del signo de renal como afectación de órganos internos por eso la difusa es más agresiva aquí en este cuadro me gustó porque hace la diferención entre la limitada y la difusa como ya había mencionado la limitada va a ser un 90% de presión lenta mientras que en la difusa va a ser 100% más rápida en la afectación de la piel va a ser en la limitada como ya había mencionado igual solo la afectación de la cara y de extremidades mientras que en la difusa va a abarcar completamente todo prácticamente el signo de renal va a ser presente en ambos pero pues la limitada va a ser más lenta esta aparición mientras que en la difusa va a ser más rápido igual en el cuadro clínico y algo aquí que sí es de ver es que por ejemplo en la limitada generalmente va a haber principalmente en la parte pulmonar se va a deber a una afectación por hipertensión pulmonar mientras que en la difusa el primer afectación pulmonar va a ser la enfermedad pulmonar intersticial en la crisis renal en la limitada va a ser muy poco solo el 5% mientras que en la difusa llega a afectar hasta el 15% y algo muy importante igual es de que los anticuerpos en la parte limitada generalmente se va a presentar un anticentrómero mientras que en la difusa va a haber un antígeno SLC 70 positivo y el pronóstico de la de la limitada digamos que va a ser un poco mejor a la difusa sin embargo en ambas sigue siendo un pronóstico digamos malo en términos generales para el diagnóstico vamos a ver que va a ser conformado por tanto clínico como pruebas de laboratorio que va a ser que otro día mencionó varias y criterios diagnósticos en el 95% de los pacientes van a presentar anticuerpos antinucleares los ANA generalmente la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias se van a presentar y y va a haber algunos anticuerpos específicos que se van a asociar a diferentes enfermedades por ejemplo la antipoisomerasa 1 o anti SLC 70 generalmente se va a presentar en el subtipo difuso y se va a asociar con la enfermedad pulmonar intersticial y las manifiestiones cardíacas y rara vez va a estar una crisis renal mientras que las personas que tienen un positivo anticentrómero generalmente se va a deber en el subtipo difuso en el subtipo limitado del 40 al 80% y mientras que solo al 2 al 2 o 5% se va a presentar en la parte difusa y este anticentrómero se va a asociar mayormente a la hipertensión arterial pulmonar y rara vez se va a cruzar con la enfermedad pulmonar intersticial o la crisis renal mientras que la anti ARN polimerasa sobre todo la 3 va a llegar una afectación en el subtipo difuso y va a aumentar el riesgo de la crisis renal va a haber otros anticuerpos como el TO que va a presentar más afectación pulmonar en las formas limitadas el PM es el SSL que se va a dar en los síndromes de superposición con miocitosis miocitis o el antifibularina que es muy específico para esclerosis sistémica y otro otro digamos laboratorio que se puede presentar es la capiloscopia peringüena que esta técnica va a ser una técnica no invasiva y que se va a hacer el estudio en la parte del lecho igual del dedo generalmente del dedo de la mano y nos va a ayudar para la diferenciación entre el reino primario y el secundario en la limitada se va a ver una dilatación de las asas y medacapilares que se va a dar en las etapas tempranas y activas que ahora te les voy a mencionar y en la difusa va a ser a presentar los medacapilares y va a haber áreas avasculares en la fase tardía vamos a ver ahora te voy a mencionar que en la vamos a ver vamos a acercar esta es la la capiloscopía si lo pueden ver hoy esa es la la izquierda superior es la parte normal en esta va a ser la etapa temprana en esta va a ser la etapa activa y en esta va a ser la etapa tardía en la en la en la parte temprana si se dan cuenta algunos capilares empiezan a dilatarse pero todavía conservan el número y su distribución generalmente mientras que en la que en la parte activa en la fase activa los capiterías ya hay una mayor dilatación de estas con algunas microhemorragias si se dan cuenta y aparte hay una disminución en el número de los capilares en comparación de estas dos que están arriba y al igual que va se va a empezar a presentar una desorganización de la arquitectura capilar o sea empiezan a perder su forma mientras que en el patrón tardío si se dan cuenta ya hay una grave pérdida de las de las áreas ya se va a presentar áreas avasculares ya no va a haber capilares tal cual y ya están completamente desorganizados generalmente en esta la limitada se va a presentar se va a quedar hasta la parte activa mientras que la difusa va a llegar hasta la etapa tardía y se va a denominar plezclerodermia a la asociación entre fenómenos de renault la capiloscopia patológica y la presencia de ana sin ninguna otra asociación clínica ok ahora los criterios los criterios diagnósticos estos criterios vienen de la asociación de ACR igualar que nos dice de que nos da este cuadro donde en la parte izquierda nos da diferentes manifestaciones clínicas y cada manifestación clínica va a recibir una apuntación los criterios que nos da esta clasificación nos dice que el paciente que tenga una apuntación arriba de 9 puntos o superior como dicen va a estar clasificada como una esclerosis sistémica si se dan cuenta en la en el primer cuadro la manifestación principal que es el engrosamiento de la piel en la parte proximal de la articulación de las manos va a tener directamente los 9 puntos mientras que otras van a presentar un menor puntaje como por ejemplo el engrosamiento de la piel de los dedos que puede ser el fingers que en la etapa temprana la esclerodactilia que va a recibir dos o cuatro puntos dependiendo las trajetasias que va a recibir dos puntos la capeloscopía patológica dos puntos la manifestación pulmonar tanto la enfermedad pulmonar intestinal como la hipertensión arterial pulmonar van a recibir dos puntos el fenómeno de renal tres puntos y si salen positivos en algún anticuerpo van a recibir tres puntos otro que me gustó mucho es el puntaje modificado de rondán que este este puntaje nos va a señalar que tan que tanta afectación y que tanta a nivel de afectación igual va a estar la piel con respecto a la esclerodermia este puntaje va a dividir en 17 áreas el cuerpo cada uno con un puntaje de 0 a 3 puntos donde el 0 es una parte normal y el 3 y al recibir tres puntos va a tener un engrosamiento severo y 3 por 17 pues da los 51 puntos que te va a dar en la parte de esclerodermia con tratamiento vamos a ver que en este lado el puntaje cutáneo de rondán que hace ratito vimos vamos a ver que sin el tratamiento tal cual la enfermedad va a tener una evolución a un punto donde el puntaje de rondán va a ser muy alto que quiere decir esto que va a tener que la mayoría va a tener una mayor afectación en un área extensa del cuerpo y puede tener una afectación igual en órganos internos al final va a tener una resolución la enfermedad pero progresiva pero pero hay que tener en cuenta de que puede tener una afectación tanto en órganos internos igual mientras que en la mientras que en la parte que tenemos con tratamiento este igual va a tener un ascenso pero al recibir tratamiento lo que queremos hacer es que haga una reducción en esa extensión de daño hacia tanto la piel y eso igual quiere decir que los órganos internos van a recibir una menor afectación y al momento de la resolución puede llegar hasta no tener hasta tener cero puntos en un puntaje de rotmón vamos a ver que el diagnóstico diferencial principalmente se va a deber a tres enfermedades que es enfermedad de tejido colectivo mixto al esclerodema y al escleromixedema el principal que debemos tener en cuenta es la enfermedad de tejido colectivo mixto que es si se dan cuenta tiene exactamente casi los mismos el mismo cuadro clínico que la esclerosis sistémica la única diferencia tal cual es la presencia de anticuerpos anti-RNP es así tal cual cuadro clínico solo mediante el diagnóstico se va a hacer por esos anticuerpos y en el tratamiento en sí no hay un tratamiento específico para esta enfermedad y su objetivo principal va a ser aliviar los síntomas y disminuir la disfunción orgánica y la protección de la enfermedad en este cuadro me gustó porque se divide por cada afectación que vas a tener en un tratamiento por ejemplo si llegas a llegar a la afectación del reflujo gastroesofágico le das inhibidores de la bomba de protones si tiene enfermedad de reloj le puedes dar bloqueadores de canales de calcio si llega a tener afectación por ejemplo de crisis renal esclerodérmica le llegas a dar IECAS en la afectación articular o musculoesquelética les puedes dar AINES si tiene misitosis esteroide en la afectación intestinal que ya hemos visto que puede presentar alteración en la motilidad y proliferación bacteriana por ideas procinéticos y antibióticos y aquí en la derecha les pongo un cuadro que se pueden leer un poco más adelante de que este de estos son los los estudios que se aconsejan que se deben hacer a los pacientes como un preventivo para evitar las complicaciones que se pueden llegar con alguna afectación de un sistema y pues el pronóstico realmente es malo se puede decir porque solo el 10 porque como ya hemos visto esta enfermedad es autoimmunitaria y va a deberse a muchos factores que que lleguen a afectar tanto órganos internos como la piel y como se podría decir le estuve leyendo y no va a tener una supervivencia mayor a 10 años en el mejor de los casos y pues yo creo que es todo doctor ¿me escucha? si si te escucho ah no sé si quiero agregar algo antes del cuadro clínico negativo estoy ok ah bueno pues el caso clínico aquí les presento se los voy a leer y les quiero participar por que hable que el caso clínico es mujer de 53 años que padece desde hace 20 años un cuadro no diagnosticado caracterizado por episodios de dolor en las manos cambios de coloración y aparición de lesiones de lesiones ulceradas presidientes en pulplejo de los dedos dos meses antes su TA su tensión arterial era de 110-80 consulta por oliguria colina de aspecto normal en los días previos y tensión arterial de 190-130 nega ingesta previa de fármacos y se observa junto a secuelas de lesiones referidas en dedos hinchazón en las manos y cierto endurecimiento cutáneo en brazos y antebrazos de estas cuatro ¿cuál sería el diagnóstico más probable y cuál sería el tratamiento? ¿el que era? ¿me escuchas? ah sí sí te escucho todas las características de la paciente yo pensaría que la crisis renal de la esclerodermia y si fuera el caso pues daría un tratamiento con yecas sí eso es la la respuesta correcta y pues o no olvidar de que pues como es una enfermedad de diferentes órganos que aparte de los yecas habrá que ver si tiene alguna otra afectación y creo que sería todo mi parte doctor no sé si quiere agregar algo más no muchas gracias este Pedro estuvo muy bien mira la verdad es que si no agregué nada es porque no era necesario agregar nada de lo que estabas diciendo o sea estaba muy bien nada más traten de recordar que esta enfermedad que es la esclerosis sistémica forma parte de un espectro de enfermedades que dañan o afectan a la al tejido conectivo así mismo ahí tenemos por ejemplo a la la artritis reumatoide lupus eritematoso sistémico entre otras y pues bueno esta esta enfermedad es muy interesante puesto que tiene unas manifestaciones que muchas veces pues son extremadamente obvias como lo es el dato clínico pivote que son por ejemplo en el caso de la esclerosis sistémica difusa como es la esclerosis de la piel o la esclerodermia esa es una manifestación extremadamente evidente debemos de percibir también que por ejemplo la relevancia que tiene algunos hallazgos clínicos que nos van a servir para sospechar en esta enfermedad y no solo en esta sino en otras enfermedades que afectan el tejido conectivo me refiero al fenómeno de Raynaud es importante que se familiaricen con el fenómeno de Raynaud que es como se ve también es importante que se familiaricen con a preguntar a los pacientes acerca de lesiones por fotosensibilidad úlceras dolores articulares ese tipo de manifestaciones pueden hacernos pensar en una enfermedad reumatológica o autoinmune que afecte el tejido conectivo las alteraciones vasculares también nos deben de hacer pensar o a querer descartar enfermedades autoinmunes esta patología esta patología es importante porque necesitamos sí o sí en tener manifestaciones tenemos que tener manifestaciones cutáneas en la mayoría de los casos para clasificar la enfermedad como difusa o localizada y necesitamos tener esas lesiones asociado a esto podemos presentar otras manifestaciones clínicas que forman parte del puntaje para clasificar la enfermedad asociado a la presencia de los anticuerpos los anticuerpos son un montón pero deben de reconocer los más importantes como el anti SCL70 también el anticentrómero como los principales y vean que por ejemplo cuando ya tenemos el diagnóstico de estas enfermedades podemos solicitar otros anticuerpos eso generalmente no sucede en medicina general se hace habitualmente a nivel de la consulta de medicina interna o a nivel de la consulta de reumatología que se solicitan por ejemplo otros anticuerpos para indagar riesgos de complicaciones o asociación de la esclerosis sistémica con otras situaciones como por ejemplo son algunos cánceres o simplemente complicaciones ¿no? por ejemplo tener complicaciones como neopatías intersticiales miocardiopatías etcétera etcétera es una enfermedad progresiva es una enfermedad que si no se detecta a tiempo puede tener mucha repercusión en el paciente en su calidad de vida como pueden observar pues muchos de estos pacientes sin ningún tratamiento van a fallecer obviamente mientras más temprano tengamos la sospecha diagnóstica más podemos impactar en el tratamiento por ejemplo lo que mencionaba Pedro que si detectamos a tiempo la enfermedad pues podemos proporcionar fármacos que puedan enlentecer la progresión de la enfermedad de ninguna manera curar de ninguna manera detener pero sí enlentecer es muy importante que el paciente tenga un apoyo integral multidisciplinario donde se le dé un apoyo psicológico nutricional también y evidentemente pues un seguimiento médico pues adecuado ¿no? muchas veces estos pacientes requieren estar siguiendo seguidos por el ser médico general el médico internista el médico reumatólogo este el médico general y el médico internista deben de hacer un seguimiento de sus laboratorios y de su evolución clínica periódicamente se deben de hacer estudios de pruebas de función hepática de química sanguínea ¿sí? y se pueden hacer estudios especiales según la necesidad ¿no? como por ejemplo lo que habíamos comentado todo paciente con el recién diagnóstico de esclerosis sistémica debe de tener aunque sea la primera vez para que tengamos un basal un ecocardiograma transtorácico debe de tener también una prueba de función respiratoria en este caso espirometría y se pueden solicitar nuevamente en caso de que se considere necesario ¿no? que el paciente presente disnea datos de falla cardíaca tos entre otros datos que sugieran o apoyen falla cardíaca o hipertensión arterial pulmonar neumopatía intersticial etcétera etcétera este ¿qué otra cosa? a ver el concepto estuvo muy bien la fisiopatología estuvo muy bien explicada el cuadro clínico estuvo muy bien explicado el diagnóstico igual estuvo muy bien explicado el tratamiento está bien no es necesario que se memoricen nada de dosis ni nada de eso o sea solo cuáles son las complicaciones o lo que se puede tratar en el paciente con esclerosis sistémica la clasificación de la esclerosis sistémica los anticuerpos en la esclerosis sistémica este y nada más o sea es una patología que tiene mucha complejidad yo sé que a manera de a forma académica y educativa pues parece más sencillo de lo que realmente es cuando la tenemos enfrente los pacientes se por forma muy heterogénea no tienen esas manifestaciones cutáneas sobre todo si está empezando la enfermedad no es muy evidente incluso aunque ya tenga la esclerosis en la piel a veces los médicos si no estás entrenado no lo pasas por alto lo ves pero lo pasas por alto tenemos como que la mala maña de pensar que es normal o no y a veces vemos algo que nos llama la atención y no indagamos yo les invito que si algo perciben en el paciente pues indaguen pregunten le soliciten permiso para revisar al paciente tocar su piel para ver para ver si no está esclerótica pérdida de la turgencia de la piel entre otras cosas estos pacientes la verdad es que tienden a tener problemas psicológicos importantes porque conforme avanza la enfermedad se modifica muchas veces su aspecto y pues si se afecta un poco o bastante su calidad de vida estuvo muy bien Pedro te felicito fue muy buena revisión desde que me mostraste los avances de tu diapositiva te había comentado que estaba muy bien me dio gusto que hayas revisado además de mi video pues algunas otras bibliografías me parece que lo hiciste muy bien te felicito mucho siga así trata de hacerlo con todos los temas te va a ir muy bien te va a ir muy bien si lo haces de esta manera como te sentiste Pedro cuando revisaste este tema como viste el tema te gustó lo comprendiste te costó mucho trabajo si al principio si me costó trabajo pero pero si en que le iba leyendo un poco más porque como se dice leí de varias bibliografías en que estuve leyendo de varias bibliografías pues llevo entendido un poquito más agarrando más o menos de que por aquí por allá y pues si me gustó estaba bastante interesante así es chicos no sé si tengan alguna pregunta acerca de esclerosis o alguna duda alguna pregunta algo que quieran saber o si no pasamos de una vez estén al siguiente tema nada ninguna pregunta a ver Edgar si este esto es una a ver tengo una duda el signo de de reino cuando a usted le llega un paciente y presenta el signo de reino a qué enfermedad patología dirige principalmente para ver qué tiene ese paciente ya directamente va a pensar en en esterodermia por ejemplo en realidad pienso que puede ser causado por una enfermedad autoinmune del tejido conectivo entonces las primeras que tengo que considerar son esclerosis sistémica lupus shogren son las enfermedades mixtas del tejido conectivo son las que yo pienso que tengo que descartar como estás empezando están perdón empezando con el apartado de reuma todavía no tienen esa visión pero pues a manera muy 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 groso hago preguntas relacionadas con lupus que es el prototipo junto con enfermedad autoinmune por sí entonces hago preguntas relacionadas a lupus y pido anticuerpos antinucleares que son altamente sensibles para enfermedades autoinmunes y hago preguntas como las que les voy a decir así rápido dolores articulares rigidez cuando se despierta por la mañana úlceras en la boca nariz vagina o mucosa alteraciones en la secreción de lágrimas o saliva caída de cabello muy profusa intensa más que lo habitual lesiones cutáneas o manchitas cuando sale al sol inmediatamente no inmediatamente a los 30 minutos de que sale al sol eso que acabo de decir son lo que en mi habitual es lo que yo le pregunto para empezar a pensar en una enfermedad autoinmune ya que se descarte por ejemplo esos aspectos clínicos le puedes pedir mínimamente 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 anticuerpos antinucleares lo que conocemos coloquialmente como ANAS anticuerpos antinucleares le pedimos ANAS son tremendamente sensibles no para todas las enfermedades autoinmunes pero la verdad es que se elevan en casi todas las enfermedades autoinmunes solo que en unas se eleva más que en otras se lo puedes pedir no es tan caro y la verdad si te va a orientar porque si sale negativo entonces la verdad no se apoya que haya una enfermedad autoinmune no se apoya y podría ser que se trate de un fenómeno de reinout primario o sea que solo tenga el fenómeno de reinout así es más o menos así lo hago edgar no sé si tengan alguna otra pregunta chicos alguna otra duda está muy bien la diapo que hizo Pedro porque logró sintetizar pues la verdad el tema muy bien lo sintetizó muy bien y la verdad o sea estuvo bien que lo hicieras en una hora estuvo perfecto me acuerdo me acuerdo que cuando yo preparé este tema yo decía como que lo quería hacer más corto pero no podía porque no no soy muy no sé a veces peco de creer que tengo no no es temor yo soy una persona que cree que puede que le di el receptor de que recibe la información no entienda mi información entonces trato de pecar de de sobre explicación o sea para que sea lo más extremadamente entendible pero este es importante pues tratar de sintetizar ¿no? lo más que se pueda así es chicos bueno no sé si se encuentre listo la persona que va a exponer creo que sigue hola doctor soy yo Samira voy yo con miopatía inflamatoria lo que pasa es que ayer les había comentado el otro la otra mitad del otro salón que tenía una clase la una sí cierto claro claro ya no se preocupen creo que varios ya se salieron porque ya empezó su clase entonces no sé si lo dejamos para mañana claro claro desde luego claro claro desde luego sí 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 vamos a dejarlo para mañana para que puedan tener su clase sus compañeros y no se sientan como afectados ya mañana les preguntamos porque igual y si el próximo jueves se ponen de acuerdo igual y podemos avanzar con la clase pero como en esta vez no les preguntamos pues tampoco me gustaría decir sí continuemos y que ellos vean el video me sentiría como que no fue prudente de mi parte pero si la próxima jueves ellos están de acuerdo igual y seguimos de lleno y lo ven en grabación si están de acuerdo ¿verdad? no quiero que piensen que no los tomen cuenta claro bueno pues un verdadero gusto chicos saludarlos repasen los temas échenle ganas o sea ya casi ya casi está la recta final a la buena esquina finalizar medicina interna y la verdad tienen que terminar así duros tienen que terminar densos en los temas de medicina interna este ya se los he dicho muchas veces o sea cuando ustedes estén en el hospital se tiene que sentir su su ki se tiene que sentir su nivel de pelea su presencia sus chakras o sea tienen que activar sus chakras y todo utilizar todos los jutsus este para que para que se sienta que 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 son buenos estudiantes buenos estudiantes buenos prospectos paramédicos nunca pierdan esa emoción nunca pierdan esa emoción esa ese gusto por querer saber es normal no querer leer todo el tiempo porque no somos máquinas somos humanos pero en la manera de lo postarate de desarrollar ese ese gusto o esa pasión esa alegría o motivación por querer saber 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 más saber más puedes empezar con algo tan sencillo como qué causa la palidez de tegumentos o por qué sus manos sus dedos quedan morados o sea pueden partir de algo que tú veas y lo que debe de nacer de ustedes es querer buscar el por qué de eso por qué por qué por qué por qué por qué está elevado su ácido úrico de este paciente por qué está elevada la creatinina de este paciente por qué está orinando su glucosa por qué y a raíz de eso van a tener un por qué y van a quererlo buscar pero deben de desarrollar ese deseo cuando ustedes en el futuro sean médicos y tengan a un paciente con ustedes no tienen que saber toda la medicina eso está bien nadie puede saberlo todo de golpe nadie puede saberlo todo pero si ustedes tienen las bases sólidas de su conocimiento médico y tienen un deseo genuino para querer ayudar a ese paciente solitos solitos van a buscar la respuesta a lo que probablemente le esté condicionando ese problema a su paciente dale entonces es exhorto es exhorto a que lo vean de esa manera que le echen ganas y estudien a veces cuando hablo con mis colegas que ya son mis colegas pues no que más grandes que yo necesariamente pero siempre se escucha que es que las generaciones ya cambiaron no hay actitud y la verdad cuando dicen es no me duele mucho se siente feo y la verdad a veces me duele mucho más sentir que a veces tienen razón es doloroso lo que yo les comenté ayer de lo que los puntos de buena práctica de un estudiante de medicina o sea dije que ya casi no se ve es porque es porque es triste pero es verdad o sea ya casi no se ve ese tipo de conductas que yo les dije ya están casi en desaparición digo hasta cierto punto es más fácil destacar ahora porque pues como ya muchos ya cambiaron ya no es como antes ya el buen médico pues más fácil puede destacar en ese maldesidia pero pues digo no es el punto el punto es que no hubieron un montón de apáticos sino un montón de buenos médicos interesados entonces yo les exhorto a que sean esos ustedes ustedes sean ese tipo de estudiantes de medicina y futuros médicos sean esos igual como yo les decía a veces traten de imaginar que que traten de llegar a ser el médico que sus papás sus abuelitos esperan que ustedes sean sí bueno échenle ganas chicos que estén bien y nos vemos mañana por la entonces cuídense que tengan buenas hasta mañana gracias gracias